Tres minutos Bajá los hombros, la chica Bajá la bombilla para Apoyale el bote de atrás Las chicas son sus botones fuera de borda Dale, apretá, apretá de atrás Apretá la bola bajo el agua Dale, dale, dale Eso, hombro bien abajo, la chica Como no cosen la pala El hombro que va al agua nada más Tenía que bajar, el hombro levantado Dale, dale Apretá, apretá de la chica, apretá Siempre apoyando el stroke Siempre, siempre Deja tu trabajo Con fuerza continua Para que el de adelante le meta ritmo Dale Siento una parada Dos minutos Quedan Quedan dos minutos Vamos, vamos, vamos No bajas el ritmo, eh Uno treinta Dejen la vuelta ustedes Si ven que suben para acá No sigan para abajo Abrivense Si ven que suben para acá O que doblan, eh A la costa de Patagones Último minuto Último minuto 104 paradas Vamos firme ahora Dejá la sombra abajo, la chica Levantá la cabeza Apretá los pies Apretá el hincapié, la chica Levantá la cabeza Dale 102 102 Último 30 Levantá 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 Vamos 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 a ver si Vamos a ver el sprint ahí Vamos Arriba, 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 arriba Último 20 105 Vamos Arriba Último 10 ¡Gracias!